En Delfingallo, dos mujeres que intentaron ingresar droga a la comisaría provocaron que los reos inician un incendio. Cuando se realiza la requisa de los alimentos, adentro de un pimiento se encuentra una cantidad considerable de sustancia estupefaciente, marihuana y cocaína. Estas mujeres, al verse acorraladas por el procedimiento policial, al ser aprendidas, al intentar ser aprendidas por el personal, comienzan a gritar intentando agitar a los presos para lograr fugarse, lo que no es logrado debido al rápido accionar del policía. Seguidamente, los presos, para cumplir con su objetivo, comenzaron con la quema de colchones. Iniciamos el protocolo de seguridad, ya que en esta comisaría contamos con esos elementos, matafuego, arena y agua, cerca de los arrestos. Luego, llegó personal de infantería de la región al este, quienes derribaron la puerta y comenzaron a trabajar para sacar los presos que se encontraban acorralados adentro por el siniestro incendiario. Se hizo presente personal del 107, quienes realizaron la atención de algunos detenidos que sufrieron daños leves por el siniestro llevado a cabo.